La Vuelta, un podcast con actitud. Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Como siempre, dándole gracias a quienes hacen esto posible. Mi pana, Borincano21, en borincano21.com y Borincano21 en eBay, donde puedes conseguir la mercancía de La Vuelta, puedes conseguir ahora que viene el clásico, se hace que el clásico de béisbol, las gorras de la selección de Puerto Rico, puedes conseguir las gorras de Clemente, un sinnúmero de cosas alusivas a Puerto Rico, muchas cosas bien tripiosas, búscate borincano21.com La gorra de Puerto Rico, 17.99, más 4.99 de shipping, 23 dólares. También para las chicas que quieran vestir bien, roselin.boutique, tanto roselin.boutique.com como roselin.boutique en Instagram y Facebook, búscalo para todas las chicas que quieran vestir bien, que quieran algo chévere, busca esas páginas para que vistas a la moda. También a mi pana de hacerle un Fortuiting Tattoo en Morovi, a Paco y a todo el combo, que son los que me hacen los tatuajes. También un saludo bien grande a la gente que quiera, ¿verdad? Obviamente aprender a luchar. Busquese Aritude Wrestling Academy con el nombre de la fuerza de 10, Mr. Big, que está ahí en Humacao, enseñándole a todo el mundo, Aritude Wrestling Academy. A nosotros nos busca las redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube como La Vuelta PR, La Vuelta Podcast en Instagram, y nos puedes escuchar también en Spotify, Apple Music, iHeart Radio, Apple Podcast, Google Podcast, un sinnúmero más. Así que tienes 20 formas de escucharnos. Como les dije, lo prometido es deuda. La última vez tuve un episodio súper interesante con José Chaparro, gracias a todos ustedes que sintonizaron, que todavía están sintonizando y están comentando. Muchas gracias, compartanlo para que mucha más gente lo vea. Pero como les prometí la segunda, aquí viene la segunda, esto es friendo y comiendo. Hoy regreso una vez más a concluir la conversación que no terminamos el episodio anterior. José Chaparro regresa a la vuelta. José Chaparro. ¿Todo bien, Denis? Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? La gente le gusta el morbo, papá. No, no, la gente creía que nos quería ver... La gente quería sangre. Sultándonos, quería sangre. ¡Sangre de la vuelta! Oye, voy a adelantarte algo, que lo hablamos fuera del aire. En el momento que así tú lo decidas. Las únicas expresiones que voy a dar de lo que yo dije ayer en mi podcast, como lo haría él y yo, te las voy a dar a ti. Y fuera de eso, muerto el tema, para mí. Nítido, nítido. No hay problema, llegamos a eso ya mismo. Chaparro, gracias una vez más por venir, hermano. A ustedes. El episodio anterior fue un éxito. Mucha gente está hablando, sigue hablando de esto. Y este yo sé que no va a ser la excepción, porque se nos quedaron temas, ¿verdad? En el tintero para discutir aquí. Y nos vamos a cambiar los papeles aquí. Y entre esos temas, íbamos a hablar, ¿verdad? De la WWW, triple W, y de hoyo. Y en adición, para la gente, como tú acabas de mencionar hace unos segundos, sobre lo que las expresiones, ¿verdad? En el espacio de Chaparro que él tiene, que hizo unas expresiones ayer de solo. Vamos a tocarlo después, más adelante. Pero vamos al mambo. Nos quedamos en triple W. ¿Cómo surgió ese concepto, esa idea de esa compañía? Que tuvo pocos shows, no tuvo muchos shows. Contaba con buenas estrellas. Contaba con buenas estrellas y buenos venues. Pero no duró mucho. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia para ti en eso? Para ser exacto, uno. Bueno, la otra duroma. Te voy a explicar qué pasó. Apolo se le acerca a este doctor que es amigo de él, el señor Martínez, con deseos de hacer una empresa, porque creo que en Ponce él fue una cartelera de una compañía que tenía Abad. y le había gustado el concepto de crear una empresa de lucha libre porque a él le gustaba lucha libre. Apolo me llama, llama por ende a Josian Vázquez y estaba Rafi, porque tú sabes que Rafi tiene un grupo de la iglesia que van y bregan con los muchachos, etcétera, etcétera. Y Apolo lo quería desde el saque. Llegamos a menoscitas a casa de Luis Martínez, el doctor Luis Martínez, y cuando yo llego, pues él empieza a hablar, obviamente no tiene licencia, pues suena el nombre de Cobra, se pone en la mesa, y obviamente él quería una figura internacional, por decirlo así. Y sube el nombre de Hugo Sabinovich. Pues él habla con Hugo allá, Apolo creo que hace los contactos, y llega a un acuerdo, y pues, ¿qué pasa? Ahí empezó la de la contratación de los luchadores, el doctor quería un show grande, pero teníamos dificultad con el venue. Y no había cancha en Bayamón, no había cancha en Guaidabo, tratamos de buscar en Humacao, pero valía casi 7.500 pesos la cancha. Y a veces cuando tú te buscas el venue de la Vina, ¿no? ¿Dónde van ustedes? A la pequeña. Es que era la vieja, donde se siente el calorcito del fanático. De Emilio Heike. De Emilio Heike. Porque la otra vale 7.500 pesos. Sí, ese es el coliseo de grande. Uy, pero vale 7.500 una parte. Ah, no, son muchos. Son muchos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos a la vuelta así, y Cobra consigue el coliseo de Manatí, donde ustedes hicieron lo de Impacto Total el Tour. No me acuerdo. Este, pues nos vamos para allá, y Hugo, y yo estaba medio reacio, y decía, con Manatí. Porque tú sabes que Manatí no es una plaza como Bayamón, como Guaidabo, este, tú sabes, incluso gestionamos Tua Baja, papi, todos los venidos no habidos y por haber. Y no, y no había nada, y tratamos de negociar 20 cosas, nada. Y algunas canchas en aquel momento, también, tú sabes, estaba, todavía muchos pueblos con las averías del huracán. Sí, muchas canchas estaban en remodelación, otras canchas las utilizaban de almacén para, para cosas del huracán, por huracán. Exacto. O no estaban aptas por el golpe que recibieron en el huracán. Exacto. Y lo único que había era eso. Yo quería cancelar, pero, y Apolo quería cancelar, y por allá, Hugo, no, vamos para adelante. Pues, donde no manda, el capitán no manda marinero. Pues yo me sujeté a lo que decía el doctor, ¿verdad? Que, Hugo lo convence de tirarse allá, y el doctor estaba medio, 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 decía, contra, vamos a cambiarlo de fecha, tú sabes, este, ahí, a lo que aparece un venio, algo así. Este, porque la inversión fue una inversión fuerte, papá, o sea, hablando de cuarenta y pico de mil pesos, casi cincuenta mil. Eso es bastante. Para ese show. Bueno, la entrada nada más costó diez mil quinientos pesos. La entrada, con un casco gigante de gladiador, y todo, porque la cifra de la empresa era World Wires West. Y pusieron un casco gigantesco de entrada, para que los luchadores entraran por ese casco. Esos cascos de los gladiadores romanos, gigantescos en la entrada. Esa era la entrada, con dos pantallas gigantes, las luces que tú querías, ya tú sabes. Este, y entonces, contrataron luchadores, como, eh, el Apart. O sea, tú contratas el Apart, te vale dos mil quinientos pesos, y tienes que traer al hijo. Pero eso no se queda ahí, porque entonces tendrías que pagarle pasaje, a, 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 el Apart que al hijo. Hotel. Hotel. ¿Verdad? Para la garantía. Y la garantía que eran dos mil quinientos pesos. ¿Verdad? Porque aquí vamos a aclarar. ¿Qué pasa? Eh, en el evento como tal, traímos a Santino Marella, Buggy Man, Ricky Bandera, Ram, eh, Alofa, o, Congo Kong, traímos, ahí fue que traímos, yo, se me ocurre la idea, de traer a, a, a Pedro Portillo, a Maniferno, que yo creo que estaba con ustedes, eh, que iba, iba subiendo ya, y a Gilbert, con un integrante misterioso, que yo, terminó siendo, Star Roger, pero, el cuarto integrante, originalmente, que nosotros queríamos, era Mike Mendoza, para hacer una versión criolla, de los Horstowns, Mike Mendoza, Gilbert, Maniferno, y Pedro Portillo, papi, ¿qué tú crees de eso? Un trauco, los HP, eran los HP, era el nombre que, le habíamos puesto a ellos, así, este, que era una idea, que yo tenía de, que había traído, que no fue original mía, que fue de LifeWire, cuando estábamos en el WS, que los HP eran, Estefano, Ash, LifeWire, Bolo del Red Bulldog, Portfifty, este, ¿quién era el otro? Anarchy, eran los HP, de el WS, eran ellos, yo traigo ese concepto, pero para traerlo, tipo Horstowns, con ellos cuatro, pero Mike Mendoza, estaba caliente en la liga, estaba en el ángulo grande, creo que tenía un viaje, ese fin de semana, para Atlanta, porque acuérdate, que la liga, comenzó a tirar el show viernes, y me traigo, como él no estaba disponible, traigo a Roger, pero lo traigo, enmascarado, porque hice la copa, Latinoamericana, Centroamericana, donde estaba, el caballero negro, de República Dominicana, que lo interpretó, Jacob, el caballito de Troya, sí, Puerto Rico, lo representaba Portillo, el cubanazo, que es mascarado, y que resultó, ser Star Roger, y el hijo de la parca, que representaba México, ahí cuadramos el final, para darle la copa a Pedro, y que al final, el cubanazo, era el que lo ayudaba, y cuando el cubanazo, se quitaba la, la máscara, era Star Roger, y ahí, pues, se unía el grupo, pues, para darte algunos puntos, de lo que hicimos, donde el e-lining, estuvieron ahí también, en, que, lo estuvimos en el grupo, que teníamos, un ángulo, para más adelante, de traer a Barrabá, como, como para retirarlo, con Thunder e-lining, para hacerlo, con Alofa, y con Gocón, un ángulo bueno, con Barrabá, en fin, la asistencia, estuvo aproximadamente, de seiscientas, y pico de personas, seiscientas veintitrés, y, pues, papi, se quedó, como treinta abajo, el hombre. Ajá, Fácil, Maratí, es un sitio, esa cancha es grandecita. Sí, pero, se llenó, el primer piso abajo, bueno, porque esto es, aquí estaban los boletos, de cortesía, y el Rinsay, se llenó, y el primer piso, pero, pagando, pagando, seis veintitrés, por ahí, había un poquito más, pero, pagando, había seis veintitrés, y el hombre, se quedó, veinte, veinte mil pesos atrás, o sea, que tuvo una ganancia, cerca de, veinte, veintitrés mil, algo así, se hizo entre todos, este, y el gasto cuarenta y cinco, pues, se quedó, como veinte, veintidós, aproximadamente, corto, corto, ahora, pagó ahí, tú, 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 cuando, un dolor en el alma, pero pagó, a todo el mundo, este, ahí, comenzaron, una, tiradera, interna, y comenzaron, a, como que, a señalarme a mí, a José, en Apolo, otros grupos, que querían entrar a la empresa, pero, el doctor no los quería, pero, tenían, tenían acceso al doctor, ok, que la culpa, mira, nosotros conseguimos, como José consiguió, aproximadamente, como, doce emisoras, para intercambio, que doce emisoras, tú las ubicas en diferentes regiones, te anuncian el producto, ok, de, de, de tu compañía, la cartelera, y, tú sabes, otras cositas más, que tú puedes ir manejando, dentro de tu evento, conseguimos televisión, los auspicios de televisión, pues, re guapa, porque, incluso, son chanlogroño, ayudó al doctor, en cuanto a eso, para que, la promoción, corra por guapa, y estuvimos en, todos los programas de televisión, de guapa, y de telemundo, o sea, que, por promoción, no fue, el venue, y la, y las historias que hicimos, verdad, dentro de, pues, muy buenas, todo el mundo hablaba, súper brutal, pero la gente de Juanadilla, o la gente de Mayagüez, o la gente de Fajardo, o de Padilla, contra, qué pena, que es el manatín, ese era, toda la crítica, que tú encontraba, en los, en los, en los escritos, y tenía dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil views, pero tú tenías, como 15 o 20 comentarios, contra, chicos, qué pena, que eso, ¿me entiendes? y el doctor, le empezaron a meter cosas en la cabeza, meter cosas en la cabeza, este, y hasta que nos llamó un día, y, gente cercana de él también, nos pusieron el pie, él confiaba mucho en nosotros, pero obviamente, su inexperiencia en el negocio, pues, abrió los satélites, y escuchó a mucha gente, hasta que él dijo, espérate, este negocio no es para mí, porque yo no estoy envuelto, en tanto revolú, en tanto chisme, y dijo, llegué hasta aquí, sí, sí, él, él vio, vio cómo era el ambiente, y, y la gente que, la gente que, sí, porque, empezó el primer show, contra ella, con mucho revolú, y tirijala, yo estaba en la oficina, pues, Sunshine lo conoce, ¿verdad? y Sunshine le decía, oye Luis, pero tú te vas a meter en esto de la lucha, o sea, y esto es fuerte, pues, ¿sabes? Sunshine es pana de Carlos, y de Jovica, sí, exacto, ¿entiendes? y entonces, no, no, vamos para adelante, tú vas a ver, y lo que acabó de retirar al doctor, es que, American, Combate América, algo de MMA, ajá, aparente y alegadamente, le cogió unos chavos, para traer un chavo a Puerto Rico, y, pues, en eso vino el huracán, y se acabó el evento, se quedaron con los chavos, no hubo una devolución, y estamos hablando de una pérdida de aire, de 200 mil pesos, aproximadamente, y entonces, no hay vaso, mira papi, lo que te dije fuera el aire, el orégano con, con cefollo, salud, ya llegó, chacho, chacho, es que para el tratamiento, me toco tomar la hora, no importa, yo me di permiso a ustedes, antes de, yo estoy con la cerveza, Producto Nacional, con él, te estaba, chacho, si eso sabe a Gloria, al lado de lo que yo me voy a meter, ya mismo, entonces, este, pues, eso fue lo que pasó, fue mucha pena, porque teníamos muchos planes, queremos abrir un taller, veníamos con algo grande, con proyecciones de, fuera de Puerto Rico, específicamente, en Texas, y en la Florida, y en el área de Nueva York, ya habíamos habido, algunos acercamientos, pero obviamente, sin el baqueo, pues es difícil, ir para allá, y tú sabes que el mercado, en Estados Unidos, es un poquito más complicado, por el hecho de que, hay tantas empresas, y entonces, los venues son caros, y entonces, tú puedes cobrar, un poco más caro, la entrada, pero entonces, mayormente, al menos, fuera de WWE, o de, o de Wrestling, estamos hablando, de 400, 500 fanáticos, sus excepciones, no, en el sentido de, de, de 1000, 1200, y es un poquito complicado, entonces, pues, el doctor se quitó, que le envío un abrazo, porque seguimos siendo amigos, y claro, en un momento dado, pues la familia le dijo, no papá, se acabó esto, y un hombre que ama demasiado, a su familia, y, con mucho pesar, y mucho dolor, nos dijo, ¿por qué no? O sea, que está ahí. Pero lo entiendo, lo entiendo, porque obviamente, y esta historia, es la primera vez que se cuenta, Denny. Más, más las, cosas que pasaron, verdad, adicionales, que no vamos a entrar en esos detalles, este, pero básicamente, ese es un resumen, bastante completo, de, pues, el por qué, duró, duró el show, solamente. ahora, cuéntame, cuéntame sobre, sobre, oil, porque de ahí, de ahí, hay mucha gente que yo conozco, que estuvo en esa compañía, cuéntame, de esta manera, oil, eh, vino más o menos, porque oil era una compañía independiente, mucho, de hace mucho tiempo atrás, lo que pasa es, que no era una compañía, que tenía mucha promoción, aunque tenía el mismo promotor, que era Félix Pérez Matías, ¿qué pasa? este, pues, ahí, pues, los que hacían que luchaban, muchachos, indie, indie, ¿ves? este, y se presentaban mucho, en los residenciales públicos, y presentaban un evento, quizás, una vez, cada dos o tres meses, llegaba un día, Matías a mi oficina, Matías viene aquí, para que yo le haga, una, gestión, para una situación, que él tenía personal, y me habla, de que quiere hacer algo grande, chévere, en la lucha libre, este, pero, pues, y yo dije, bueno, este, pues yo le dije lo que tenía que hacer, más o menos, pues mira, llámate a fulano, a fulano, y me dice, no, yo no lo hago, tú no estás conmigo, yo Matías, yo estoy fuera de esto, de verdad, yo estoy fuera de esto, yo no, de verdad que, yo estoy, con, preparando, un proyecto, y estoy acabando de levantar el proyecto de, de, la hornilla, que es el producto que tenemos de Noti1, que, que, un programa de análisis político, y las instrucciones, todo, aquí hay que zumbarle a todo lo que se mueva, venga de donde venga, y eso, pues, conlleva de investigaciones, requiere de mucho tiempo, y la lucha libre me podía absorber, eh, pero, yo, conozco hace mucho tiempo a Matías, y le tengo mucho cariño, le hablé con Josian, y le dije, pues vamos para adelante, le dije, pues yo te voy a ayudar, un par de shows, este, y vamos a bregar, no hablamos de, de garantía ni nada, en verdad, pues, yo, no estoy, por, por el, yo estoy por ayudar, y ayudar a los talentos a echar para adelante, entonces, y, y obviamente, la, era, la visión era hacerlo cerca de nuestra región, como un tipo de territorio, correr unos pueblos, y hacer como hacía la NWA, ocupar unos pueblos, como el territorio de la empresa, pero, con talento, conocido, en muchos de los casos, y levantar, talento joven, para, para darle para arriba, y que se le puedan abrir puertas, en otras empresas, así que, que era más, en vez de irse por toda la isla, era más regional, claro, entonces, porque, porque organización internacional de lucha, porque la visión era, era, llevar, a, ir preparando, otros territorios, que ya estaban establecidos, pero, nosotros, ofrecerle la licencia, y ofrecerle unas cosas, y hacer un show, cada tres meses, con riña, de cada compañía, y establecerlo, en, por ejemplo, este trimestre, estoy aquí, en tu, en mi territorio, pero, de aquí a seis meses, en el, en, después que pase ese show, que pasen tres meses más, vamos para el territorio de Ponce, y la empresa que nos está, estamos con nosotros, eh, sabe, como parte de la alianza de la organización, sacamos las mejores riñas de cada grupo, y, y esa noche, lo celebramos allí, con un show grande, viendo luchadores de afuera, para decorar la cosa bonita, pues empezamos a trabajar, se nos abren las puertas del Ares, la caja de callejones, este, obviamente, se trabaja el show, con la, con el ring, entrada, y todo, lo más que lo pude estirar, fue a dos mil quinientos pesos, los gastos, incluyendo la nómina de luchadores, que eso está cómodo, y más cuando, él como promotor, y era en su pueblo, quería tirar el primer show gratis, para la gente, tuvo un auspicio tremendo, la, la administración municipal, le dio las facilidades gratis, porque era, o sea, era sin costo, este, se vendieron los anuncios, ahí entra Metal, a estar con nosotros, porque sabe que Metal, es un caballo, vendiendo anuncios, eso es verdad, y, entonces, Metal, bueno, Metal vendió, casi todo el show, en dos días o tres, imagínate la facilidad, que tiene ese macho, de venta, este, y le puso los chavos, más unos chavitos, que conseguimos por acá, de otros auspicios, se consiguió la nómina, ahí vamos, en buscar luchadores, ahí yo, empiezo a romperme la cabeza, porque ustedes habían salido, y ustedes tenían exclusividad, con sus luchadores, y yo dije, ¿cómo yo monto este muñeco? porque el agua se está llevando todo, viene con un proyecto, yo tenía a Cuerba, a punto de jajarse, porque, él, él, había tomado muy en serio, la oferta que le habían hecho ustedes, yo le dije, pues mira, dame, dame este enero, y, después de enero, pues vemos a ver qué hacemos, y, y calentamos la cosa, y, pues yo entiendo, ¿verdad? ustedes, pues quizás fueron más formal, con contratos, y, yo recuerdo cuando pasó lo de Cuerba, que nosotros le dijimos, si tú tienes compromisos, ya sea con ellos, y también él tenía unos compromisos fuera, es como que, mira, cumple con todo, y, pues yo te puedo traer, te podemos traer. Yo le dije que no tenía problema, ¿verdad? el que estuviera allá, que yo le iba a dar la fecha, para que no confligieran, y que me iba a preocupar, en no destruirlo, porque él me dice, que dentro de la conversación, ¿verdad? te lo vendo como fue, que me hablaba con él, porque él iba a ser el primer campón del agua. Estaba entre los nombres, estaba entre los nombres. Como él me dice eso, y tuvo la honestidad, y la honradez, de decirme eso, yo digo, pues papi, así que trabajarte, no te puedo, no te puedo tirar a mondongo, porque si, tú sabes, este, si te están considerando, para ser el campón, yo no te puedo ganar aquí, o sea, vamos a trabajar una historia, ayúdame a trepar a John John, y como pareja tuya, vamos a traerte a sufrir, vamos a traer el black and white, que es el grupo, entonces, es que traigo a Romeo, del menino, porque yo estaba buscándome a alguien, quien yo puedo traer, nuevo, fresco, papá, y uno de los muchachos de Ponce, me dice, yo digo, ve acá, tú tienes, y me dice, de momento buscando, dice Romeo, ah no, pues Romeo está aquí, está yo, espérate, ¿cómo es? Romeo, dame ese número, no, pero yo tengo, dame el número de Romeo, ahí, yo llamo a Romeo, y Romeo se sorprendió, ah chavarro, tanto tiempo, yo, papi, yo, a quitarte la pan, hasta traerte para el negocio, para atrás, y él se ríe, y dice, ¿cómo que te llamo, papi, y tengo este invento así, y tú eres el hombre, yo creo que tú le debes 10 años del negocio, que están en deuda, y es momento de tomar las cosas donde las dejaste, y adelantarnos un poquito, le expliqué la idea que tenía con él, le encantó, y me dijo, vamos para adelante, ahí contacto Irantúa, para traerlo como su partner, cuadro las garantías con ellos, yo le fui honesto, en el sentido, yo te puedo pagar tanto, no te voy a fallar, no te voy a fallar, y son dos tremendos tipos, claro, tú sabes, metimos una bicicleta a los dos, y con eso yo no le fallo, yo sé que ustedes tendrán su tarifa, pero yo te pago eso, y yo no te voy a fallar, yo iba a San Juan a grabar los niños, o sea, que ellos no tenían que, tú sabes, invertir tiempo en salir a otro lugar, y grabar lejos, y qué sé yo, pues qué pasa, ahí pues, empecé, traímos en los dos, en los talentos jóvenes, en el website mafia, aprovechamos que Tabú estaba en Florida, venía para acá, este, whatever, juntamos el trabuquito, tiramos el primer show, muy bueno, era gratis, obviamente, metimos un 95% del venue, y se llenó, porque es gratis, y la promoción, verdad, hicimos un esfuerzo brutal, o sea, en las redes sociales, pues eso se la comió, o sea, buscando aquí, allá, y logramos entrevistas, logramos meternos en los canales de televisión, otra vez, para arrancar con el pie derecho, pues ahí se enociaba, porque el negocio, contratamos una persona para grabar televisión, y el mismo día del evento, me llama, que tuvo un percance con dos empleados, y no puede llegar, golpe bajo, fuerte, pues me lo dice, cuatro horas antes del show, creo que tuvieron unos accidentes, preparando, un accidente de carro, preparando para venir para acá, que antes de inventar con unos muchachos, de las páginas de internet que estaban allí, le dije, mire, yo les voy a pagar, gráberme en esto, entonces, yo, yo me pongo a mi piñero, para que, aparte de que me saque la foto, sea el monitor alrededor del ritmo, o sea, él me decía, esta lucha es buena, esto se falló aquí, él sabía todo lo que iba a pasar, porque, yo aprendí, en la escuela de IWA, Shine, Hit, y Final, o sea, perdóname, Shine, Comeback y Final, ¿ves? Yo lo trabajo así, y él sabía todo, yo me sentaba con él, esto es así, ta, 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 viene la idea de hacer el show grande, sabíamos que la competencia de nosotros en aquel momento, porque era la novedad, y todo el mundo estaba pendiente, con lo nuevo, la tecnología, programas espectaculares, en cuanto a la visualización, y todo lo demás, era el agua, entonces teníamos que venir a matar, ahí, se nos ocurre, él me, este, ya tenemos, de por si el cierre de temporada en Ponce, nos dan la cancha de Ponce, tenemos todos ready para ir para Salvador Lijol de Ponce, y nos llaman y nos dicen, que la esposa del alcalde, nos quita la fecha, porque quiere presentar un festival de ballet, en la Salvador Lijol, ¿cuál? Papi, y yo caí, en estado, grave, ya sé, ¿cómo es? Papi, era un mes, y no teníamos venue para el show, ¿hay que terminar en Juana Díaz? Sí, ¿qué pasa? Vamos, yo muevo las conexiones de política, buscando una cancha, apareció un Macao, la grande, 7000 y rico, no puedo coger eso, eso está muy fuerte, ah, pero déjame ir para atrás, contrato a Apolo, para ese M&I, Apolo, digo Apolo, en esto que tú, ¿verdad? este, para traer a Peter John, que, que era la novedad, no había debutado como luchador todavía, si había estado en WWE, unos viñes, con Dain, así, pero luchando no estaba, que por eso fue que se formó el GVLU, cuando Peter John se fue de WWE en la pandemia, y se quedó pendiente la lucha de Chicano, y Peter John, y entonces ahí que surge la situación, porque entonces Apolo, y Peter John presentan un video, de los dos entrenando, en la Florida, pues hubo unos malos entendidos, y se pensaba que Apolo se lo había llevado, pero, era que Peter John estaba molesto, porque le habían prometido llevarlo al, al, al Performer Center, a cambio de que hiciera unos shows en WWE, y aparentemente no le cumplieron, y por eso no se fue, yo hablo con él, es una novedad, y yo sé que pues, yo hablo con los dos, llegamos a un acuerdo económico, pero entonces, ¿con quién yo voy a poner a esas dos animales? pues donde el lining, pues, está chévere, pero donde le estaba quitado, o por lo menos se me lo han dicho, si, él estaba por lesiones en el cuello, exacto, y entonces, pues ahí se me surge la idea, de traer, a los samohanos, porque estaba lo de la, blue light pegado, y todas esas cosas, Apolo me trae el nombre de, de Lloyd, y yo le digo, oye, esa es buena, hablamos con él, pero ustedes van con ellos, ¿verdad? la manera de que confeccionamos, ¿qué pasa? para, retratar la cosa bien chévere, como esa, esos son dos, cuatro animales, en serrines, eso no puede arbitrar un árbitro cualquiera, vamos a traer un árbitro especial, que ponga la ley, el orden ahí, y anunciamos un árbitro especial, pero, antes de llegar a eso, yo digo, ¿cómo nosotros podemos inyectar algo? porque entendemos, que el promotor no tiene, el cash flow, para, meter, competir con el agua, que si lo tiene, este, y Apolo nos, da la idea, de hablar con Fernando Robles, y Fernando Robles, hablando, había hablado con él, y había hablado con él, todas las empresas, en Puerto Rico, habían hablado con él, para traerlo, hacer un tipo de alianza, ok, papi, nos montaron en un avión, y caemos en McAllen, me llevé a Apolo, y me llevé a Josian, y me llevé a Matías, para allá, nos fuimos para allá, y fuimos al rancho del tipo, donde por primera vez en mi vida, vi perros azules, y rojos, porque la condición mía, yo veo sombra, pero cuando son colores así, cuando tú los tienes bien cerca, tú los ves, ¿verdad? porque, yo veo sombra, pero si tú me pones algo aquí, bien de cerca, papi, unos, roadweilers azules, ¿está bien? este, y los caballos, ¿usted te acuerda de los caballos, Bob Weiser? los que tienen las patitas peruanas, los que tienen las patitas peruanas, los kleisteos, los kleisteos, estaban como si fueran, allí estaban caminando, por todo aquel rancho, como si fuera, algo normal, wow, como los caballos, como si estuvieran en un barrio por ahí, así estaban caminando por allí, entonces, papi, llegamos, nos buscó en el aeropuerto, nos puso en un hotel espectacular, ahí en McAllen, nos llevó a comer, a un restaurante mexicano, tremendo, la hospitalidad de ese señor, de ese caballero, fue espectacular, y hasta ahí vamos bien, porque, llegamos hasta allá, y pues, desde que yo lo agarré, desde que nos bajamos, buscando, tú sabes, tratar de ir suavizando la cosa, pasar el negocio, es la primera vez que se está contando esto, entonces, ¿qué pasa? viene, hablamos con él, nos presentó a los luchadores, hablamos del negocio, a largo plazo, presentaciones en México, presentaciones con la Alianza, ¿verdad? En el estado de Texas, especialmente en el área de San Antonio, ahí nos comunicamos con Alberto, el patrón, que estaba en San Antonio, pero después estaba un poquito, eh, indispuesto por la situación que él tenía, pero sí llegamos a hablar con él, en varias ocasiones, este, llegamos al acuerdo, papi, yo consigo que ese macho, venga más que por los pasajes, cuando negocie con él, wow, pero no es que nosotros lo vamos a pagar, es que él iba a pagar los pasajes, ok, y él iba a pagar la nómina de esos muchachos, porque él quería traer su producto a Puerto Rico, a cambio de qué, Robles Promotion en el medio de ring, Robles Promotion en las esquineros, Robles Promotion, hasta tú ibas al baño a orinar, en el orinar tenía que haber un letrero, Robles Promotion, la servilleta con el print, de Robles Promotion, que dijera, joven, hasta los papeles para tú ir al baño, hasta eso tenía que tener Robles Promotion, ok, a cambio, él trae, yo solamente tenía que poner transportación y hotel, era lo único, y ahí es que él traía a los luchadores que trajo, papi, escucha de esto, pide que hay, ¿cómo que pide que hay? pídeme los seis luchadores que tú quieras que yo te lleve, así, papi, yo me tiré para atrás, Alberto el patrón, pedí los primeros seis, de los primeros seis, dos estaban disponibles, entonces, que fue, eh, patrón y tejano, que eran de los, pagano, no estaba disponible, que yo lo quería traer, por él traje a Cibernético, a Ciber, a Ciber, que estaba, en esos días, dio el palo del regreso de AAA, que lo pusimos en la página mía, y cogí un millón de views ese día, tira para allá, entonces, que por cierto, Facebook me lo quitó, porque me lo reportó AAA, que eso era de copyright, y qué sé yo, no lo buscaron, Conan, una llamada y está Conan, sí, entonces, ¿qué pasa?, nos trajimos, entonces, de los que él tenía, la máscara, que era de la dinastía de las máscaras, eh, también, estaba disponible, eh, y el King Charro, que era, lo nuevo que estaba sonando allá, y el campeón de la, Robert's Promotion, Mayla, Baronesa, me trajo siete luchadores, cuando estamos en el hotel, sacando los pasajes, sale todo en, cinco mil y pico de dólares, los pasajes, ida y vuelta, voy a donde, le digo al tipo de hombre, que voy a donde Matías, Matías, los pasajes valen tanto, este, hay que conseguir el hotel, hay que conseguirle transporte, y Matías, se me trae en calle, papá, porque él no había, él, porque, él no había hecho el negocio, ah, que el promotor soy yo, que conmigo nadie habló, que si es tres y los otros, y yo lo miro, le digo papi, estás haciendo el negocio de tu vida, tú te vas a llevar esos siete tipos para allá, más el promotor, y te salen más de doce mil pesos, porque Alberto de Río, nada más vale dos mil quinientos, traerlo a Puerto Rico, Alberto, nada más por un diez minutitos, son un par de pesos, tú, te lo llevaron, si iban a hacer el ángulo aquel, si, él iba por una lucha con el portillo, más adelante, pero no se dio, claro, entonces, que hubiese sido un palo, ¿qué pasa? Viene, él, y yo, pues vete tú, y habla tú, pues, Fernando, no le gustó mucho la actitud, porque, pues, Fernando, un tipo que las tiene así de larga, pero, como estábamos Apolo y yo, envueltos en el asunto, y yo tenía que tener a Josian, controlando la cosa cerca, para que no se nos chavara el negocio, este, el tipo le da a los chavos a Matías, y le dice, cuando llegas a Puerto Rico, saca los pasajes, y le puso cinco mil, mentira, ocho mil dólares cash, así, papi, dame el bulto, abrió el bulto, ocho mil cash, uno encima del otro, para que me saquen los pasajes, y hasta ahí todo estaba bien, yo dije, este chavo va a quedar, papá, más los luchadores que ya tenemos cuadrados, ¿qué pasa? este, llegamos a Puerto Rico, y todos los días, saquen los pasajes, saquen los pasajes, saquen los pasajes, papi, lo sacó dos semanas después, y se fue por encima, dos mil y pico de pesos, que son las cosas que la gente no sabe, de los dolores de cabeza, que a veces pasamos, y lo sacó, de, de venir, no sacó el de ida, pero yo no me entero, ¿verdad? hasta días después de Gébulo, porque, por la equivocación, me llama, me llama Honcian histérico, cuando se entera, de que ahí, sacó pasajes, todo el mundo, Héctor, Héctor, el de IWA, a voz de trueno, voz de trueno, Héctor Meléndez, eso, todo el mundo llamó, para sacar pasajes, y yo, qué carajo es esto, ya yo sé que íbamos mal, o sea, mira el negocio, que por donde iba, donde te dije, y empezó ahí, ajá, pues yo entro, y yo digo, diablo, van al hotel, y sigo diciendo, el árbitro especial, era Tito Trinidad, iba a ser, el árbitro especial, de esa lucha, pero le digo, búscalo, 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 a Matías, y Matías, no, que él puede, porque él es amigo de mi hija, me dé un favor, y yo lo voy a conseguir, búscalo, porque necesitamos, que nos confirme, porque con eso, vamos a meter un cantazo duro, ok, pero que eso, hay que conseguirlo con tiempo, y asegurarlo, sí, 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 todos los días, me decía que sí, llamó al que, al comisionado, que se murió, ¿cómo que se llamaba él? Sí, este, el de la comisión, sí, Mora, 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 y Mora le hizo el contacto, papi, dos semanas antes, dio con Tito, y Tito le dice, sí, sí, llama a Charon, yo no estaba, te digo, cuando me contaron, llama el viernes a Charon, chacho, el viernes pasaron, la don mía no conseguía el teléfono, y no conseguía ir, diablo, yo tengo que buscar a alguien, papi, yo fui y busqué a Brian, se me ocurrió llevarme a la amenaza a Brian, y caía donde estaba Brian, o sea, ya se había prometido un árbitro especial, tenía que ser alguien, que pudiera crear, cierto movimiento, ¿entiendes? o sea, en el sentido de que, vivía la confianza de que es un tipo que puede con estas, con estas bestias, que está, papi, van de Brian, y Brian, ustedes lo habían tocado, y WA lo había tocado, WC lo había tocado, y yo le dije, no, porque, papi, yo te voy a dar, 450 pesos, si tú me llegas a Juan a día, y él me dijo, cabrón, yo lo voy a hacer por ti, porque Brian y yo siempre hemos tenido una gran amistad, estoy hablando de números, porque, por culpa de eso, se formó el Jebulú, conmigo, ahí, ¿oh sí? sí, me estoy dando el número, porque por culpa de eso, es que yo me he cogido la chichaja, que me cogí con esto, anuncio a Brian, lo grabo, cacho las redes, todo el mundo comentando, Brian, pero ¿qué pasa? vamos a buscar el hotel, y yo, tengo el problema de la vista, se consiguió, yo tengo un lugar, de un amigo mío, que yo había hablado con él, en Arecibo, que, que fue donde yo puse a Peter John, gratis una semana, unos estudios, espectacularmente bellos, los metí ahí una semana, con transportación cara, que obviamente se la consiguió María, eso fue otro jebulúma, pero, fue un fuerte hora después, ¿qué pasa? este, ahí, pues yo dejo, pues ok, yo sé que Alberto de Ríos, no va a cualquier hotel, pues, porque ya yo había, brego con Alberto, en WWL, y yo sé lo que había ahí, o sea, a mí nadie me tiene que decir, lo que Alberto pide, porque yo estuve ahí, pues, resulta, que lo dejo así, y me, me dan las confirmaciones del hotel, y Josian me dice, a Chuchus Hotel, para donde van esos mexicanos, papi, es una vergüenza, pero, María, pues yo confío en lo que me está diciendo, y está bien, pues deja ir, llega la preparación del evento, papi, nos ponen el croquis, que ustedes estaban montando, para el show de ustedes, una cosa, monstruosa, que son las cosas, que ustedes no saben, o sea, me traen el croquis, de ustedes, con todo lo que sea al agua, una cosa es bestial, y yo, papi, nosotros no podemos ponernos, con una mierda, mira esa gente como viene, ok, y entonces, la presión era de Matías, porque entonces, el más barato, que nos estaba cobrando, era 10 mil pesos, y Matías, para competir, con lo que ustedes, estaban haciendo, ok, para competir con el agua, ¿qué pasa? Matías, consiguió a alguien, que le cobraba 6 mil 500, y me dice, no, va a ser algo igual, y con pantalla, y tú, confía en mí, es el de los chavos, está bien, el problema, yo consigo el dinero, lo dejamos ahí, con un trato, empezamos a, a vivir a los luchadores, los shows, ya habían hecho un segundo show, vamos, el tercer show, era el de Juanavía, papi, y no teníamos venido, yo llamo a Sabio, porque llamo a Sonde, y Feliciano, a Cagua, y le digo, el día del show, que fue de nosotros, el 18 de diciembre, llamo a Sonde, y me dice, que yo tengo ido a Uruguay, y yo no te doy esa fecha, si a menos que Sabio, no la suelte, le engancho a Sonde, y llamo a Sabio, y yo Sabio, ¿qué pasó? papi, este, es que tú tienes una fecha, el 18, tú cierras la semana antes, el 12, coño, yo necesito esa fecha, porque tengo el show, no tengo Venio, no tengo nada, no aparece nada, y Cagua es mi salvación, porque Peter John es de Cagua, y él me dice, ahora mismo, dame un segundo, te llamo ahora para atrás, y como a los 10 minutos, me llama Sabio, me dice, ya hablé con Sonde, habla con él, y brevemente mano, ok, llama Sonde, me dice, sí, ya me llamó, pero necesito la carta, o sea, el procedimiento es todo, la de las canchas, ha hecho, llamo a Josian, consíguete esto, aquello, lo otro, y a mí me voy a preparar, pero Sonde me dice, ¿no tienes aire en la cancha? no me importa, le dije, yo busco lo que sea, no me importa, porque Juanadía, ya nos las habían dado, pero Juanadía, no es un venue de lucha, no es el más reconocido, no es el más reconocido, está chévere, buen lugar, la cancha está bonita, está tremenda, brutal, una facilidad es tremenda, pero no es un venue de lucha, y Matías me dice, no, yo voy a bregar con Sonde, porque ese es mi pana, quizá lo que Matías no sabía, que yo tenía conversación con Sonde, aparte, y Sonde le dice, la cancha vale tanto, ok, y al otro día Matías me dice, vamos para Juanadía, porque este cabo no está disponible, yo como que el cabo no está disponible, si yo hablé con Sonde y me dijo que valía tanto, no, porque es que era el que brea con eso, que no lo asegura, que no es seguro, que se enferma, pero si es que sabio tenía la cancha, y yo, y lo que había hablado con Sonde, y José no habló con Sonde, y no había problema, nos dijo que no había aire, y que venían unas remodelaciones, pero yo le dije a Sonde que yo lo iba a poner tarde, para que extendiera eso y comenzara en el 21, la remodelación, no, 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 vamos para Juanadía, vamos para Juanadía, eso se va a llenar, confía en mí. Ok, uno para Juanadía. Cuando yo llegué, por lo menos yo fui a la parte afuera, yo, temprano, ahí como me tranquilice un poco, papi, se me mete la comisión, y por poco el show se jode, porque alguien se le había olvidado la licencia de los muchachos. Diablo, sí, qué dolor de cabeza eso, cuando tú traías, a mí, yo era los que estaba a cargo, de conseguir la licencia cuando venía un gringo, o venía una gringa, o lo que sea. Yo perdí tres horas, tratando de convencer a Mora, de que me dieron break. ¿tú sabes lo que significó eso, que yo no pude dar los finales, tuve que delegarlo en otras personas, yo tuve que llamar gente de la política, y perdona que te toque el tema, porque yo sé que esto es un poco receptivo a esto, pero te lo digo con mucho respeto, y tuve que llamar gente de arriba, para que llamaran al tipo y no me cancelara el show. Porque yo tenía cerca de mil personas allí. Exacto, dinero corriendo, bueno. Yo tenía a Robles, que era una vergüenza, que por cierto, cuando llegó al hotel, me llamó, y faltó poco, porque me mencionara la madre mía, que esté muerta más de 12 años, porque llegó, y palabras literales de él, me dijo que eso era un putero, donde lo habían metido. Yo pasó una vergüenza, que para qué te cuento. Pero que lo dejaran ahí, que estaba ahí. Esto, ya el tipo estaba, papi, yo lo tenía, no apareció un vehículo, tuve que llamar a un pana mío, y le conseguimos una guagua gigantesca, Ford esta de cabina y media. Se la llevé, con el tanque lleno, aquí está. Se había escogido mal la fecha del hotel de Alberto del Río, tuvo que venir la gente de mi oficina, a resolver lo de Alberto del Río, porque no tenía hotel. Porque la fecha que había dado el promotor, a veces errónea, y habían cancelado, y habían cobrado. Diablo. Y el, y el, y el, y el Raúl Ferrer, que era uno de los que trae a mi oficina, fue el que hizo el cambio, y pagó el hotel. Para no quedarme con Alberto. Qué cosa brutal. Pero terminaron dando el show, por lo menos. Dimos el show. ¿Qué pasa? Ahí se da el show. Tuvimos 20 problemas, 20 líneas backstage, no te lo voy a negar, porque yo estaba fuera de combate, tuve tres horas tratando de negociar con la gente de la comisión. Y yo vine a soltar, ellos me soltaron a las 7 y 50 minutos de la noche. Y el show empezaba a las 8. Y eran 10 luchas, papá. Tuve que darle a Polo, Antonio y Piñeiro, encárguense ustedes de dar los finales. El único final que yo di, fue el de las parejas, que era el de Black and White, contra los mexicanos, y el West Side Mouth. Que fue un final bello. ¿Por qué? No, porque el final fue que los tres a la misma vez hicieron sus diferentes finishers. Romeo se lo hizo a un mexicano, Máscara se lo hizo a Cuba, y Tabú se lo hizo a a Morgan. Romeo a Morgan, Máscara a Cuba, y Tabú se lo hizo al otro mexicano. Y los tres hicieron el finishers a la misma vez, que la gente estaba... Cada cual hizo lo suyo. Bonito. ¿Qué pasa? Se acaba el show, y yo me andaba a buscar a Matías con el enemigo. Sí, sí, yo voy ahorita. Yo tenía un motín allá atrás, porque no... ¿Sabes? La... 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 Agua... Gracias a Dios que llegó Jafi. Con galletas, con quesitos, con jugo para los muchachos. Habana compró unas pizzas. Habana mandó a comprar fruta para los mexicanos, porque no había nada de eso. Y yo estaba allá a la presión trepada. Se acababa el show, y lo primero que le dije a Matías, no me debes nada, no vuelvo más. No vuelvo más. Ahí fue que dijiste, ya, ya. No, no quiero saber más de esto. Del negocio no quiero saber más. Le dije a Matías, te quiero mucho, no me debes nada, me voy. Pero me imagino el nivel de estrés que tuviste que haber tenido. Yo no se lo deseaba nadie. Yo no se lo deseaba nadie. Yo sé lo que es trabajar backstage y que el día del show, tú que tienes unas expectativas ya, y tú tienes un plan trazado, ciertas cosas ya, y tienes el tiempo ya, lo divides, como que a tal hora, a tal hora, se supone que ya esto esté hecho. De tal hora, a tal hora, y esto se supone que esté hecho. Y una vez comienza el show, lo que falta es las misceláneas, que es durante, algo que usualmente es después de la lucha. Que hay que grabar. Para mí, las dos mejores luchas de la noche, fue la de Noel Podríguez y Manuel contra Bandido y Ares. Y la de Pareja, para mí. Me dicen que la de Roger con Tejano fue muy buena, pero Tejano se partió, se rompió el bíceps y luchó así, con el bíceps con otro papá. Uy. Se contrató una, tengo que decirte eso, porque si no, me cogen después y me pego. Había una pantalla gigante, cuando Fernando me dice, la pantalla, para poner el video musical del grupo que yo quiero promocionar en Puerto Rico, pues, yo dije, llama José y José me dice, es que no, está la pantalla, pero no hay técnico para bregar con eso, no hay computadora ni nada. Ya tú sabes, como yo me puse. Eso es como en el Chao, papá, puedo ver la tele, sí, pero no la vayas a aprender. No la aprendas. Fernando se fue indignado conmigo, entonces, se le pagaron a todos los luchadores, cuando le va a pagar a Brian, le digo, lo de Brian es cuatro y medio. ¿Cómo que cuatro y medio? Yo no sé, pero tú ya te hubieras buscado a Tito Trinidad, porque ahora pues, te viste economizado eso. ¿Y cuánto que iba a cobrar Tito? ¿Qué hora se crea que? Créeme, él decía que es gratis, pero bueno. Tito, lo duro. Él no está en las mejores condiciones para hacer algo gratis ahora mismo. Correcto. Entonces, ahí dijiste, no voy más, porque obviamente, me imagino, con todo lo que tú me has contado, de cómo empezó, y se hace la conexión con esta persona, se traen estos luchadores, se traen todo esto, todos los contratiempos que hay en cuestión de logística de hotel, la comisión, que la comisión... Pero, ¿qué es lo más que me molesta? Que todo caiga sobre mi persona, cuando yo caiga sobre mi persona. Sí, acuérdate, cuando uno está a veces de líder camerino, todo eso, no. No termine en un solo lado. Yo estaba en esa posición. La mujer me llegó a la oficina y me vio discutiendo por el teléfono colorado como un tomate. Las venas se me habían salido por aquí, acá arriba. Ella llamó a Josian y le dijo, me vas a matar a José. Me vas a matar a José, yo nunca lo había visto así. ¿Cómo te digo? Fue fuerte. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque se han ido por ahí a decir en las compañías para Grand Zero Wrestling, se han ido por ahí para las independientes a decir que mira para allá, Chaparro, es buena gente y todo, pero le dio 450 pesos a Brian. Brian. Coño, no dice que se falló en un montón de cosas. Yo hice buche, como ya yo no tengo planes de volver, pues que se joda, que digan lo que quieran. Pero todos los días me llaman de un lugar diferente. Ah, fulano dijo esto de ti. Fulano dijo esto de ti. Y fulano dijo esto de ti. Yo, coño. Y entonces cuando tuve la última entrevista contigo, yo dije, no, yo se lo voy a decir a la vuelta. Y no voy a hablar más del tema. Ajá. O sea, te estoy diciendo lo que hay. Me puede llamar, es que sé, con mucho cariño, y verdad que hay un, gracias a Dios, me llevo bien con mucho, pero no quiero prostituir el tema. Te lo digo a ti, y aquí se queda. Entonces, pasando, pasando a la página de, de, de esto, de las dos compañías, ¿verdad? De los dos proyectos. Recientemente, sale al internet, tú tienes tu, tu plataforma, y tú dices tus cosas, que de hecho, yo me llevo mis agüitas, como yo lo haría, es el segmento, si no me equivoco. Yo ya no. Yo me he llevado mis aguas, este, Moody, yo, este, todo el mundo, yo he contestado para atrás, tú sabes cómo yo soy. Eso del Stone Cold Boric, a veces me lo llevo a pecho. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, una explicación tuya. Chaparro, tú ves todos estos fucking deos, todos los que me te pones. Y las famosas lágrimas de Chaparro. Claro. No, y me gustó también, me gustó también el de, el de, el de la mujer, ay Dios mío, se fue hace poco. Algo que tuviste, algo de una mujer, este, despechaba, despechaba. Es que hermano, yo cuando, cuando yo tiro los real míos, yo no tengo un escrito, eso es como las promos ya, cuando uno es pro, uno las tira, eso te sale la cabeza y por la boca lo sueltas. Y yo creo que es cuando mejor queda. Pero obviamente, tú tienes. Pero fíjate, este, yo independientemente, como dije en la entrevista anterior, yo puedo diferir de ti. Claro, es que diferir se vale, brother. Y tú diferir de mí, se vale. Pero le puedes preguntar a cualquiera que me ha entrevistado, a cualquiera, yo dije, si Denny no se había lesionado la rodilla, o lo que se lastimó de la pierna, hoy, año 23, hoy que estamos hablando, fuera la estrella de nuestra industria en Puerto Rico. Gracias. Porque el tipo le mete pasión a la cosa. Y con él hay términos. Con él, con ese, con ese chamaco no hay términos medios. O tú lo amas, o tú lo odias, pero con él no hay términos medios. Exacto. Y su personalidad es rebelde, lo que la gente compra, morboso. Sí, yo soy sarcástico, rebelde, morboso, soy directo al grano. Y yo entiendo que esos personajes y esas personalidades le hacen falta a la lucha libre. En general, en todos lados, tú tienes que tener una persona polarizante, una persona que levante pasiones, y que a la misma vez pueda dominarle el tema que se va a hablar, y que tenga esa experiencia para que pueda, que tú lo puedas dejar como decimos nosotros a veces, que eso corre solo. Claro. Entonces, volviendo acá, recientemente, ¿verdad?, en tu plataforma, como yo lo haría y tú tienes tu canal y das tus opiniones recientemente que hubo... Circuito Internacional de Lucha Libre. Circuito Internacional de Lucha Libre. Como lo haría yo, te lo tengo que decir porque si no el heredero que está aquí cerca me mete la mano. Ah, pues, este, pues, recientemente hubo, ¿verdad?, que ha salido ya en varias, varias colegas que, que cubren todo lo que sucede en la lucha libre dentro y fuera del ring. Carlos Toro, para ser más, más sincero, reseño sobre unos comentarios que, que realizaste recientemente acerca de otro colega en la lucha libre, de Will Urbina y es como que, es bien raro verte a ti hablar, o sea, así tan pasional como hablaste porque como tú dices, tú tienes tus, tus criterios, tú tienes tu forma, tu línea de pensamiento y tú puedes, y tú das tu opinión, pero esta vez te fuiste más efervescente a la hora de, decir esas cosas, ¿qué motivo hacer esto? Bueno, hago el disclaimer otra vez, no voy, fuera de aquí, no voy a hacer más comentarios sobre eso. Carlos Toro está haciendo la que tú participaste en la entrevista sobre la historia de WWR. Sí. Yo hablé, habló Josian, hablaste tú, y después que tú hablaste, yo hice como tres programas y yo no te toqué ni con un palillo largo porque yo entendí que tú fuiste muy elegante, muy profesional, muy ético en lo que dijiste. Escucha lo que tú dijiste al principio, habíamos tenido nuestras diferencias de criterio, pero luciste muy ético y muy profesional en tu espacio, y muy sincero. ¿Qué pasa? Yo sigo a Carlos, yo sigo a todos los pocateros, ¿verdad? Me gusta porque aunque no estoy en la lucha libre activa, pues siempre hay cositas que salen aquí, todo el mundo tiene su tumbado, como yo digo. Claro. Y veo la entrevista de Willard Vinales, me pongo a escucharla, la pongo en el televisor del cuarto, el nene se sienta a verla y según yo fui escuchando, yo hice, la verdad que este Willy no cambia, siempre hablando lo que no es o hablando de su verdad. Esa es la verdad de él, no es la de nadie, pero es la verdad. Y cuando yo entré en brote fue cuando hablo de Víctor de Bodigay, que cuando fue a una reunión en el poliseo para Guerra de Reyes, se encontró una chamaca abregando inseguridad y que ella le dijo que su hermano era luchador y que cuando él se sentó al lado de ella, que él ve el apellido y que no era Rodríguez y ella, pero tú no, esto no es que yo conozca a Rodríguez. Sí, él es mi hermano, de para que papá nunca me reconoció. Ah, una hija no reconocida de Víctor de Bodigay y eso a mí me, ya de ahí, eso estaba impropio porque Víctor de Bodigay no tenía nada que ver con WWL y sobre la historia de WWL y Víctor, yo le tengo un gran respeto porque de los tipos que me dio la bienvenida en IWA, yo no sé si yo te conté en el segmento anterior que cuando yo llegué a un camerino de IWA y estaba hablando con su hermano, con Xavi y con Luz, él me fue a buscar y me paró frente a tres luchadores y me dijo, le dijo a esos tres luchadores, toda la mierda que están hablando de él, dígaselan ahora aquí de frente. Papi, esos tres no encontraron dónde meterse. Son tres pendejos, aprendan a no hablar de la gente de espalda, hablen de frente, ya te puedes ir y se quedó allí, papi, se quedó todo el mundo. Y es que Víctor eso de Maldivá, eso era derecho. Eso era derecho y óyame, desde ese día, no solamente Víctor se había ganado porque tenía mi respeto, se ganó mi admiración. ¿Ok? Y cualquier cosa, y yo lo lloré como si se hubiera muerto en el hermano mío. Sí, no, Víctor. Yo lo tengo tatuado en el brazo, yo me lo tatué a él. ¿Eh? Estoy hablando de ese nivel. Cuando se murió, yo lo lloré como si hubiera muerto mi hermano. Papi, el día que se murió en Yauco, yo estaba allí. Guau. Yo estaba en ese camerino. Lo lloramos mucho. Cuando Ido Lujá volvió a Yauco, yo llegué con Noel temprano porque montábamos ring y luchábamos y nos sentamos exactamente en el lugar donde Víctor murió sin saberlo. No nos había dicho Chicano cuando entró el camerino que nos vio ahí y pegó a llorar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Siguió hablando de las cosas que pasaban y cuando empezó a hablar de los shows de la vida corporativa, de las cosas que pasaron adentro, que en Guerra de Reyes todos los luchadores que yo lo que tenía era luchas con descalificación y no contes que como que echándome la culpa de lo que estaba pasando. Y yo llamo a José y le digo consígueme los resultados porque yo tengo mucha gente no lo sabe. Yo tengo los números de todos los venios que yo tenía la oportunidad de hacerlo. Yo sé, lo primero que yo pregunto es cuánto entraron. Y eso yo lo tengo todo anotado. En Ponce que fue la asistencia menos fue de 9.23. Porque en Guerra de Reyes se metió gente en el Roberto Clemente. Pagando 4.175. Y bueno, yo luché ahí. Yo luché ahí contra el papá de Alberto y que ganamos los de Terzi. Exacto. Claro. Entonces él dijo que ustedes fueron a la segunda lucha. Sí. Y dijo que la lucha de ustedes había sido por descalificación. Y dijo que la lucha de donde irán en contra de ellos había sido por descalificación. Y la tercera lucha fue la de la de WWE Grand Prix que yo le puse la, le quité la correa a Laredo para dársela a BJ. Para empezar una historia con BJ. Y dijo que había sido por Likiu. Y que lo único que había sido decente había sido la lucha de Apolo con Vic. Que obviamente tenía que ser no contest porque fue donde Habana se metió. Que Habana no es luchadora. Y que yo vengo y dije vamos a darle como 10 minutos desde la salida, desde la cortina. Y Sabio ciertamente me dijo eso es mucho. Pero yo sé lo que Sabio me está diciendo. Ahí si no me equivoco conmigo. Ahí yo creo si no me equivoco corríeme. También fue creo la segunda lucha de 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 Forfifty y Roger. La tercera. La tercera que fue Silla Messi Escalera. Si no me equivoco. Claro. Fue la tercera la triología. La primera fue con ustedes. Exacto. La segunda fue el Midi Vend de Navidad Corporativa y la tercera es verdad. Este ¿Qué pasa? Pues dijo tantas cosas como que yo no soy libretista pero se metió a Bombata. Bombata de Bombata es camarógrafo. Pues dijo que Bombata que yo no voy a hablar de ti es la única vez porque tú hablaste de mí y yo mira este cabrón ha hablado de todo el mundo cuando yo me lo llevé para el WS eso yo me enteré de la vida de Sabio de la vida de Víctor de la vida de todo el mundo ahí. Yo sentaba en mi oficina y hablaba peste de todo el mundo Carlos Colón no lo quería José Roberto sí pero Carlos Colón no lo quería y en la alianza que yo con Carlos y yo para el choque de empresa para lo que fue aniversario de 2005 yo le Carlos yo le pedí que lo metiera ahí adentro yo y me se escuchaba el palo hablando mierda de mí ok pero como yo soy así yo no tengo yo he hecho lucha con nada cuando estando en TNA que tenía problemas en WS yo me lo traje para WS tú te acuerdas que en el segmento anterior yo te dije que se había prendido un teléfono y yo escuché que había alguien que yo había llevado hablando mierda de mí que me sacaran que yo iba a joder la empresa que lo pusieran a él que le dieran la oportunidad a él porque él estaba en TNA se estaba vendiendo bonito y yo escuchando y yo escuchando acá pero el otro lado que se prendió el teléfono wow sobre a él claro que no te he dicho el nombre de él porque no había salido la entrevista ajá pero cuando yo vi lo que él hizo yo dije para el carajo la segunda parte yo se lo voy a decir a él porque no me voy a quedar con eso lo dije anoche en mi programa pero lo dije se lo estoy diciendo hoy aquí también y como tú te atreves hablar de bombata si tú has hablado de todo el mundo el negocio ajá entonces empezó a hablar de que ustedes estaban mal en el agua porque ustedes tenían 42 luchadores que ustedes querían competir con WWE que ustedes estaban locos oye yo he tenido diferencias con ustedes pero mi hermano espérate un momento una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa el que yo difiera de algunas cosas de ustedes no significa que yo voy a decir usted está mal no si si no y choca mano choca que diga todo eso porque yo me enterré después de cosas coño pero ven acá tú estás sin trabajo te votaron de 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 que si verás el primero que te llama pregura por ti que se fue el primero que en su programa habló de que somos panas hay que ayudarlo hay que abrigar y eres tan infeliz que viene ahora porque te votaron y te pones a hablar mierda o cuando lo votaron tú no fuiste el primero que pediste solidaridad con él en tu programa si yo yo es más yo hice un live aparte en mis redes sociales aparte y que me hicieron a Willy estamos mi hermano estoy contigo yo me acuerdo si eso es verdad yo seré ciego pero no bruto ni y tengo buena a mí a mí me de hecho pasa eso y él está sin trabajo claro quien le dice o me equivoco quien le quien le dice a Orlando que lo contrate para la AW es Moody y me enteré después que al poco tiempo estaba hablando por lo menos de mí y yo puedo hablar de mí y que supuestamente que me votaran me lo dijeron gente decente que me sacaran a mí yo contra yo no le he hecho nada a nadie yo veo la frescura y que hablan yo no soy libretista pero yo hago esto y que en WWE ustedes parece que en WWE eran dos pendejos que todo lo hacía él que todo salía de sus ideas cuando eso será de WWE tú sabes entonces yo ¿a qué cara es esto? espérate me indigné porque un tipo que ha hablado de todo el mundo en el negocio hablando mierda de todo el mundo tú me dices y yo le traigo aquí a todo el mundo la figura ¿tú crees que tú puedes contratar un tipo así que a mí tres veces me metió la puñalada que Denny es solidario con él cuando los agotaron el primero me acuerdo que fue el primero de Puerto Rico que hizo un like en cuanto a eso y no fueron muchos los que lo hicieron no fueron muchos ¿pero por qué? ¿ahora sabes por qué? puedo entender la razón en Lucha en Lucha América se fue a mitad los dejó espetados en IWA no los quieren allá en Florida los luchadores le dijeron al promotor bueno si te grabas por allá pues carajo no los quieren los camarinos casi todo el mundo por la misma mierda entonces ¿por qué? hablando de que no miren señores miren el ejemplo que tienen ustedes ahora mismo en su teléfono tableta televisión el ejemplo que usted tiene ahora mismo fanático este caballero que yo tengo que me está entrevistando y me hace el honor de entrevistarme hemos tenido diferencia y aquí nos vacilamos ahorita toda la tiraera que hubo pero yo reconozco la ética y el profesionalismo de Denny Rivera y mira donde yo estoy segunda parte ¿ok? ¿por qué? porque Denny cosecha lo que siembra yo lo propio yo no puedo decir como él dijo en el podcast que aquí no había amigos los pocateros porque todos eran unos hipócritas entonces esa es la gente que te daba entrevistas que te daba para adelante porque alguien le negó un teléfono a estos son malos pues no yo estoy a defensa de la vuelta de todas las otras para no mencionarla de todos los temas que hacen este contenido de lucha todos 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 porque todos los he llamado todos me he entrevistado siempre que le pido un favor todos de manera amable me han atendido ninguno me ha negado nada y no voy a permitir que hable de ninguno ni de Chile de ninguno todos somos compañeros cada cual que tenga su fin que que todo el mundo bregue como pueda pero no vamos aquí a pisarnos como decía Cobra como dice Cobrita aquí entre los bomberos no nos pisemos las mangueras ajá y nos vamos gozando tranquilos exacto vuelvo vuelvo y repito hermano podemos tener diferentes ideas diferentes de forma de cómo ver las cosas o hacer las cosas podemos criticarnos ciertas cosas la crítica es buena la crítica es buena sea sea para bien o para mal pero criticando tú puedes a lo mejor reconocer cosas que tú dices contra sabes que me molesta pero tiene un punto y esto yo lo puedo mejorar para el beneficio es parte de es parte de no pretendamos que todos nos demos chocal ahí dame 5 y todo es bello porque a mí me gusta es mejor que te hablen con la verdad y que aunque te 20 que me digan una verdad que me duela a 20 mentiras que me hagan reír yo prefiero una verdad y eso es lo que hay oye entonces ajá dime porque ya estamos pero tú me dijiste ahorita una petición de que switchar los papeles sí tengo unas preguntas mete en mano ¿por qué te decían la mina de oro? eso fue una persona en IWA antes de que cerrara ese año 2012 que llegó de inversionista y quiso cambiar ciertas cosas en la compañía y entre eso no, no fue Sabordir fue otra persona se llamaba de apellido Zaya sí, sí, sí es que coño pero en ese momento y doblar fue como un impulso chévere esa persona quería hacer unos cambios que se yo y entre de esas pues él estaba viendo el producto antes de entrar y yo creo que por ese tiempo fue la vez que yo tenía tres títulos que era el de pareja el de Puerto Rico y el mundial y había ganado la lucha del maletín ¿cómo se llamaba esa lucha? ah, el goldmine no, esa la perdí ganó Chicano sí, esa la perdí pero fuimos los primeros en hacerla los primeros en hacerla y fue un palo pues yo creo que él había visto él había visto ya ese tiempo mío que yo tenía dos, tres títulos y qué sé yo y como que ah, la mina es una mina de oro que es cierto y me dijeron te vamos a cambiar el nombre de la mina de oro yo soy trabajador a mí el nombre no me gustaba por un carajo pero ellos son los que pagan el sueldo ellos son los que los jefes yo vine aquí a hacer mi trabajo tú me das eso pues con eso yo voy a correr hasta que hasta que se acabe ¿verdad? la cabulla y de ahí fue que surgió el nombre y fueron la malicia la malicia la malicia los dueños de la malicia surge de mi amigo de mi mejor amigo Hermes Ayala reportero reconocido que trabaja con Jay Fonseca actualmente en el Canal 4 él ha sido fanático de la lucha libre de toda la vida él conoce a Sabio desde que era chiquitito porque Sabio era maestro de él de Taekwondo cuando Sabio daba clases en Vegabaja y le gusta la lucha libre de toda la vida y sabe sabe con cojones de historia de lucha libre al nivel de que yo lo bauticé como el procurador del Caifán está bueno te la voy a robar te voy a robar pero para otra cosa y cuando yo estaba empezando la pareja con Noel que éramos los Rodríguez ya venía el cambio a salir de chiqui quedarnos solos y yo le dije estoy buscando un nombre para la pareja pero que no sean los Rodríguez y él fue el que nos bautizó como los dueños de la malicia y dije no, fíjate no suena mal es una palabra que no se utiliza tanto así vamos vámonos con eso de ahí salió el nombre una más porque te voy a traer para la serie que es un concepto que va a traer como este pero te voy a hacer una más cuenta Denny Rivera hermano del Sabio Vega ajá inevitablemente los estereotipos ah, este es hermano del Sabio le van a dar para arriba pero me gustó porque vino la historia del Gil Cruz que era derecha sí que era derecha este y te fueron llevando 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 pero tú sabes que siempre está el hate sí siempre ah que le van a dar para arriba porque es hermano del Sabio ¿cómo pudiste manejar eso? cuando tú tenías que levantarte todos los días de tu vida bien fácil a mí a veces uno se sentía un poco medio como que como que medio down porque uno sabía que eso iba a venir ese tipo de comentarios no a veces de mi camerino de los fanáticos en la calle qué sé yo pero yo estoy bien claro que lo que yo tuve yo me lo gané con trabajo porque yo no empecé arriba yo empecé cogiendo pelas de todo el mundo yo empecé cogiendo pelas de Orlando Toledo este sabiendo luchar ya y pudiendo hacer 20 mil cosas en el ring pero mi limitación en el ring era contar hasta ahí desde lo que yo de mis conocimientos luchísticos vuelvo y repito yo soy un trabajador tú me dices que yo quiero hacer tú me dices brinca yo te pregunto cuán alto tú quieres que yo brinque porque yo soy empleado del booker de la compañía yo sigo instrucciones no me voy en business for myself excepto la vez de capital que eso fue otros 20 pesos pero este cómo te digo mano yo me gané el puesto y me lo gané con haciendo luchas buenas haciendo caso haciendo lo que me decían y la gente reaccionaba porque si yo tuviese eso y la gente se quedaba callada y la gente le importaba un carajo pues no me hubiesen dado nada ni la mitad de lo que tuve en la lucha y en WWF lo vimos oye y la gente reaccionaba a mí porque yo yo de rudo soy muy bueno y yo sé sacarle el odio a la gente te voy a hacer un secretito te voy a hacer un secretito pero no se lo diga nadie esto se queda entre nosotros en el otro lado yo estaba entonces me mandaban a chequear que lo que estaba pasando que se hablaba incluso en los pasillos de WWC se hablaba del progreso de Dennis Rivera y había que estar pendiente que era lo que iban a hablar porque cuando hay olfato en esto tú sabes que el chamaco va para jibar que se la espera entonces venía lo de Ricky Bandera que yo creo que ese era como un momento de consagración en tu carrera lo que pasa es que pues creo que no hicieron el trabajo o no te hicieron el trabajo a ti o me equivoco y está bien está bien porque él era la super estrella y yo cobré bien ese día por la lucha pero yo estoy bien claro que a la hora de la entrevista y de la conferencia de prensa yo fui que vendí esa lucha cuando te coges la serie cuando te coges la serie ¿qué se te quedó si te cogió ¿qué te faltó como luchador? ¿a mí? ¿qué te faltó? hermano yo creo que ¿qué te hiciste? no yo yo hice de casi todo lo que lo que me hubiese gustado haber tenido es un poquito más de salud en mis piernas por meterle un par de años más y un poquito más de hacer un poquito más de cosas ¿no quieres hacerlo porque no quieres hacerlo porque el médico te dijo no más o porque tú te quieres cuidar y no quieres tomar rico mira Edge mira si hay un poquito de las dos yo creo que todavía yo puedo quizás hacer una o dos luchas me va a costar físicamente sé que al otro día voy a valer verga pero si entreno con el tiempo que es el tiempo que es y me cuido ¿quiere decir que quiere decir que en el regreso del agua probablemente veamos a Denis Rivera contra Orlando Colón todo es posible en la viña el señor en la lucha libre lo hemos dicho todo es posible contra Orlando Colón lo que pasa es en el próximo show grande que oye parte de mí como que se quiere cuidar el doctor me ha dado un par de recomendaciones y en mi casa y en mi casa me tienen amenazado pero está bien pero oye tres al año no hacen daño eso es lo que yo digo pero yo te voy a conseguir un buen naturópata para que te trabajes esos pies y puedes tirar las tres luchas y vas a terminar nuevo ah pues agradecido de verdad que sí porque yo creo que en Puerto Rico se merece esa triología mucha gente que me conoce backstage dice también te retiraste pero tú no debiste haberte terminado así tú tuviste que haber terminado de una mejor forma no lo que yo tenía en WWL lo que yo percibía del público y era lo que estaba en planes como tenía en el programa anterior era el próximo campeón de la empresa que había que matarlo para quitarle entonces una promo de Denise Ibera diciendo probablemente para quitarme esto me vas a tener que matar en ese ritmo porque ese era el estilo de él si bueno claro entonces yo como fanático y yo sé que con la historia como la vendieron en WWL al principio ese tipo de ángulo que tú te levantas por la mañana preparabas el café estabas escuchando la noticia todo lo que prepararon que era para Iguay lo terminaron haciendo para WWL es un tipo de historia así contra Orlando Colón yo creo que van a repetir la hazaña de Insurection se podría hacer no te creas no estar lejos de la realidad bueno yo creo que te estoy diciendo y a gente que lo escriba aquí ahora si yo estoy equivocado o no ahora que lo escriban aquí ahora lo pongan aquí abajo ahí está Dennis Rivera contra Orlando Colón para el regreso de Laue a revivir esa a revivir la guerra de los Rivera y los Colón aparte de eso hablan de linaje exacto está en Laue hay una historia que si ustedes la preparan una historia hay una tela larga para conectar que se pueden ir derecho créeme yo tengo cosas aquí escritas que es cuestión de tiempo a ver vamos a ver vamos a ver cómo se alinean los planetas en este mundo en este mundo la lucha libre ahí tienen la llave ahí tienen la llave y la gente aquí abajo que lo escriba que lo comente claro que lo comente que lo escriba aquí y yo te garantizo que van a repetir la hazaña de Insurection salud por eso dejo de llamar José Chaparro salud por eso coño Chapa yo creo que este episodio quedó igual de bueno que el otro vamos para el debate el debate político ese está el debate político no se hemos olvidado no se hemos olvidado podemos poner yo el mercado un mediador un mediador yo cuando corría el dinero Chaparro este fucking estadista este Rivera Chad fanático un fanático de Rivera Chad y yo y yo lo seguía y él no sabía porque sabes que en Facebook tú entras y si tú le hundes el click pues te ves que tú estás pero si tú no lo hundes te quedas viendo ahí y yo veía como me cogía con Estefano y me esbarataba pero tranquilo pues bueno mano pero tenemos esa otra pendiente para el futuro de verdad una vez más gracias por sacarle tu tiempo yo sé que estás bien ocupado con tus cosas y gracias por estar aquí y hablar conmigo de todas estas historias que han sido súper interesantes súper entretenidas espero que todos los que nos estén viendo le entretenga y le guste igual que a mí tienen este episodio y uno anterior que cuando tenga un buen un buen break vea los corridos y se va a enterar de un montón de cosas va a acordarse de un montón de cosas y la va a pasar tan brutal como yo le he pasado en estos dos episodios pero de verdad de mi honrado por la invitación y de verdad muy agradecido este de verdad que el éxito de la vuelta aparte de que el productor es de mi pueblo una persona que que conocí desde un chamaquito y veo que se ha desarrollado y han hecho ustedes una gran combinación de trabajo y de verdad que como te dije en el primer porque estaba molesto porque no pasa no me llaman yo que usted la vuelta pero se hizo y estamos aquí en ocho o dos capítulos y de verdad que te deseo el mayor de los éxitos la gente está hambrienta de buena lucha libre la gente quiere el Río TV y yo sé que tú tienes tú y tu grupo lo pueden hacer tienen el material para hacerlo y de verdad que agradecido de verdad te deseo de todo corazón ¿verdad? dentro de mis convicciones cristianas que Dios te cuide te guarde y que nos cuida a todos ustedes y que echen para adelante un millón de gracias brother igual acá todo el éxito del mundo en tu programación en verdad Noti1 que tienes tu espacio en tu canal también este Consejo Internacional de Lucha Libre no Circuito Circuito Internacional de Lucha Libre porque nosotros compartimos lo de ustedes compartimos lo de todo el mundo en la en la página tenemos nuestros programas pero cada vez que ustedes sacan contenido pues los compartimos para que porque tenemos mucha audiencia de México que no 22 mil seguidores ¿verdad? Brutal hermano entonces ponemos lo de ustedes lo de los muchachos Wrestling PR lo de Keisman este de los territorios ahora detrás de de la cortina que creo que tú estuviste vas a estar estuve reciente salió antiel estuve reciente con Keisman ahí así que y todo eso lo compartimos porque ese es el concepto de que Carlos Toro todo todo lo que ustedes sacan nosotros lo compartimos por eso es circuito exacto todo es circuito internacional de lucha yo no lo borro y digo ah no si lo hace la vuelta ponla ahí la vuelta y nosotros ponemos el comentario arriba esto de la vuelta papi sale el video seguro seguro por eso es que el concepto es circuito internacional de lucha libre pues ahí está gente lo pueden buscar buscar esa página con la verdad las opiniones de Chaparro los segmentos que él hace y también lo pueden buscar en Noti1 en su espacio yo espero que tú termines para yo empezar y de verdad que un millón de gracias de verdad mi hermano la paso súper brutal mayor de los éxitos siempre un abrazo nos veremos pronto y nos debemos le debemos a la gente ese debate va a estar bueno va a estar buenísimo bueno esto ha sido todo por un episodio más de la vuelta espero que lo disfruten entre la campana de notificaciones suscríbase si no lo ha hecho y compártalo para que el canal siga creciendo y pueda disfrutar de este y muchos episodios más que hemos hecho para todos ustedes gracias por estar aquí nos vemos en la próxima este ha sido José Chaparro yo soy Denis Rivera en un episodio más de la vuelta un podcast con actitud hasta la próxima